... Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por asistir. En primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Daniel Debay. Soy responsable de social media de una consultora de Epsilon Technologies y el objetivo de la ponencia del día de hoy que tiene como objetivo ayudaros es resolver la siguiente pregunta. Es decir, ¿cómo podemos generar ingresos a través del social media? Es decir, ¿cómo podemos hacer que nuestras empresas o nuestros proyectos sean capaces de generar ingresos de vender a través de este entorno? Hoy vamos a intentar resumir a través de unos simples pasos de una metodología llamada Sayo, que os voy a explicar, que todos podéis utilizar y que tiene como objetivo incrementar el rendimiento de vuestros proyectos, de vuestras empresas o de vuestras marcas a través de las redes sociales. O sea, yo os quiero hablar un poquito del cómo más que de la filosofía de las redes sociales. Yo os voy a intentar trasladar o transmitir aquellos pasos que deberíamos de seguir si queremos descifrar las claves de nuestro mercado a través de las redes sociales. Bueno, en primer lugar, responder a esta pregunta. Si el social media es un cambio, es una moda, es una realidad. Pues bueno, para muchos, como muy bien sabéis, el social media no es ninguna moda, ya no es ningún cambio, sino que es sencillamente una realidad. ¿Y por qué es una realidad? Pues porque todos nuestros usuarios, consumidores o clientes potenciales se han desplazado hacia este nuevo entorno. Todos ellos están ahí dispuestos a interactuar y a escuchar a las marcas o a las empresas que sean capaces de generar contenido que sea atractivo, productos que sean atractivos, soluciones, servicios y sobre todo que les puedan facilitar el proceso de compra y sobre todo darles un buen precio. Antes de entrar en los pasos prácticos un poquito de cómo proceder para generar más ingresos e incrementar nuestro rendimiento en el social media, vamos a ver unos datos, unos datos de mercado que para muchos de vosotros os serán familiares. Hoy en día es sabido que el 60% de los usuarios buscan información sobre marcas y productos en el social media. Como antes decían, es muy importante tener una presencia sólida en este entorno porque un consumidor cuando busca un producto, cuando busca un paquete vacacional, cuando busca un monopatín, busca una joya o busca lo que sea, lo primero que hace es preguntar en un foro o en una red social. Por lo tanto, este porcentaje que hoy es de un 60%, mañana será de un 70% y en el 2016 será de un 100%. Gracias a los smartphones, gracias a todas las tecnologías que van a ir surgiendo. Entonces es muy importante tener este dato en mente porque todos los esfuerzos que hagáis para potenciar vuestro negocio a través de las redes, a través del marketing y de la comunicación, cada vez debéis de ser más conscientes de que hay que trasladar esas inversiones hacia el entorno social media. ¿De acuerdo? Otro dato que muchos de vosotros ya conocéis, pero creo que vale la pena recalcarlo, recordarlo, es que entre el 20 y el 50% de las compras actualmente se produce a través de word of mouth, de recomendación. Es decir, de lo que un amigo o una persona similar a nosotros nos está diciendo o recomendando. Este es un entorno en constante evolución que cada día se sofistica más. Como ya sabéis, cada día surgen nuevas redes sociales, nuevas plataformas, los smartphones, los dispositivos móviles cada vez son mejores, más rápidos, más ágiles y cada vez es más complicado moverse fino o hilar fino en este entorno. Por eso es muy importante saber abordarlo, saber analizarlo y saber interpretarlo, como ahora veremos a continuación. Un dato interesante también a tener en cuenta en vuestros negocios es que el 55% de las mujeres son activas en las redes sociales frente al 45% de los hombres. Esto es un dato interesante, ya que el colectivo femenino, como ya sabéis, interactúa muchísimo más en las redes sociales y es un target, es un perfil que debemos de tener muy, muy, muy en cuenta a la hora de diseñar ya sea nuestro entorno web como nuestra estrategia digital social media. Según un estudio muy interesante de HubSpot, el 48% de las empresas que usan Facebook como red social, digamos, estándar, como más conocida, declaran haber ganado clientes a través de este canal. Claro, esto es un dato muy interesante que demuestra la importancia de estar presente. Luego la otra pregunta es ¿cómo tengo que estar para generar tráfico? Bueno, esto luego lo abordamos, un poquito también lo que decía el anterior ponente. Pero lo que sí que está claro es que este dato revela que si no estoy aquí, dejo de ganar dinero. Mi empresa deja de generar ingresos o se está perdiendo oportunidades de negocio. Y esto pues no puede ser, ¿no? El efecto ropo, que ya todos conocéis, el efecto de que hago investigación en Internet pero compro en el punto de venta, es un fenómeno que cada vez se confirma más, ¿no? El 34% de los usuarios busca información online y compra offline. Pero luego también está la otra vertiente que es que el 42% de los usuarios busca y también compra solo en el entorno online y en el entorno digital. Eso significa que el usuario ya no sale de este entorno porque aquí, pues bueno, se informa y compra y recomienda, ¿de acuerdo? Con lo cual, el efecto ropo sigue teniendo mucha importancia y mucho peso pero el consumidor cada vez más compra a través de Internet y a través de los canales online, como ya sabéis. Otro dato interesante es que el coste de captación de un lead, de un cliente potencial a través de las redes sociales es un 62% más barato que a través de estrategias de marketing directo. Esto es un tema muy interesante porque nos está diciendo que por cada euro que invertimos en marketing directo o en un sampling o en un evento presencial o en un emailing o en cualquier soporte físico tradicional de toda la vida es mucho más caro que hacerlo a través de las redes sociales. Y yo diría que no solo es mucho más caro sino que el tiempo que tardas para captar 6-7 mil leads cualificados en tu grupo de Facebook que nos dejen sus datos y toda la información es mucho más largo que el que... es mucho más corto que el que se tardaba antes para hacerlo a través de marketing directo. En definitiva, todas aquellas empresas que tenéis presencia en el social media declaran que ganan más dinero que las que no tienen presencia en el social media. Esto es un hecho hoy en día consumado. Entonces lo que tenemos que ver es cómo abordamos este entorno y cómo podemos de alguna manera diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos. Perfecto. Entonces, para poder diseñar una estrategia sólida que nos genere ingresos lo primero que tenemos que hacer es abordar este entorno de una forma analítica. No podemos diseñar una estrategia de forma intuitiva, de forma porque yo creo, porque me parece que el competidor lo hace así y yo voy a replicarlo. No, no. Tenemos que abordar las estrategias a través del análisis, del análisis y de la inteligencia competitiva. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que ser capaces de entender las conversaciones, las opiniones de todos nuestros clientes potenciales y actuales a través del entorno digital. Debemos de ser capaces de saber quiénes son nuestros clientes, qué necesitan, saber rastrear, monitorizar todas aquellas opiniones que se están produciendo en diferentes foros y en diferentes plataformas que ahora veremos. ¿Por qué es tan importante hacer este proceso previo? ¿Por qué os lo recomendamos? Porque si estamos vendiendo a través del social media o a través de internet, nosotros lo que necesitamos es captar insights o captar información de forma rápida, de forma ágil, porque como ya sabéis es un entorno muy cambiante. Lo que nuestro consumidor hoy necesita mañana a lo mejor ya no le interesa y por lo tanto tenemos que ir ajustando de forma muy precisa, muy rápida, muy ágil todos aquellos mensajes que nosotros creamos, o sea, que emitamos desde nuestros canales sociales. Es muy importante poder tener un cuadro de mando que nos permita descubrir tendencias, que nos permita anticipar una crisis, que nos permita ser flexibles para poder conocer muy bien lo que el cliente pide, necesita y exige. Pero todo esto, ¿cómo se estructura? Es decir, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo podemos elaborar? ¿Qué pasos debéis de seguir? ¿Os recomendamos para poder diseñar una estrategia que os genere ingresos? Pues el primer punto es analizar la cuota de ruido. Es decir, debemos saber nuestro negocio, nuestra marca, nuestro producto, tenemos que saber realmente cómo está posicionada en el mercado. Tenemos que saber realmente cómo está de forma relativa, cómo se sitúa de forma relativa con los competidores. ¿En qué plataformas generamos más ruido? ¿En cuáles tenemos menos presencia? ¿En cuáles nuestros competidores lo están haciendo muy bien? Y obtener información del mercado. Es decir, esto lo podemos hacer a través de múltiples herramientas de monitorización gratuitas que existen en el mercado y que os permitirán conocer el ruido que está generando un término o un producto o una marca versus otros productos competidores. Aquí podéis ver un ejemplo de pues como por ejemplo se distribuye un total mercado por diferentes marcas y competidores y por plataformas. Es decir, por ejemplo, la marca 1, la marca 2 genera mucho ruido a través de Facebook porque es una plataforma donde realmente está haciendo muchas acciones, muchas promociones, está incidiendo de forma pues muy intensa. Entonces, muy interesante saber realmente a vista de pájaro cómo está el mercado, qué hacen mis competidores. Este tipo de output nos permite saber realmente si tengo que invertir, si tengo que crear un blog, si mis competidores están triunfando porque su blog funciona bien, porque su blog genera mucho ruido, porque su blog genera muchas opiniones. Esto es un indicador que nos está dando pistas de qué plataforma tenemos que crear. o en qué plataforma tenemos que generar más contenidos de forma más incidente. Si, por ejemplo, vemos que para nuestra tipología de productos Twitter no es útil porque no genera mucho ruido, pongamos el caso de una marca de pasta italiana, es un caso real. Twitter, en el mercado de pastas italianas, Twitter no genera ruido. esta marca no debería invertir en este canal, debería priorizar otro tipo de canales donde sus consumidores se sienten más afines. Debemos de focalizarnos en aquellos canales que se adapten a nuestra tipología de negocio. Si, por ejemplo, comercializamos o tenemos una marca de cosmética, Facebook es un canal que funcionará muy bien. Si tenemos un producto que es complejo, que debemos de saber explicarlo de forma precisa a nuestros consumidores o usuarios digitales, deberemos de crear un blog que sea muy didáctico, que sea muy fácil de entender, que genere contenido útil, que esté muy indexado y que nos genere visibilidad. Si estamos vendiendo o nuestro producto tiene un nombre muy específico o es de nicho o pertenece a un mercado muy vertical, será muy importante también tener un blog para tener esa visibilidad y generar indexación, posicionamiento, que nuestras palabras claves estén muy bien seleccionadas. En definitiva, es importante conocer realmente si vamos a tener una presencia digital, analizar previamente el entorno. Esto es un punto clave. El siguiente punto, como todos sabéis, es analizar el comportamiento del consumidor. En los últimos años ha sido muy difícil analizar el comportamiento del consumidor a través de las redes sociales, porque había pocas herramientas, porque había pocas empresas que se dedicaban a esto, pues bien, hoy en día, a través de estos diferentes algoritmos o herramientas que existen en el mercado, podéis analizar todas aquellas opiniones que se están produciendo en la red sobre un producto, sobre una marca o sobre un keyword. Toda esta información nos aporta muchísimo valor a la hora de tomar decisiones. A la hora de tomar decisiones, si queremos generar contenido útil, si queremos conectar con nuestro usuario o si queremos llamar a su puerta para llamar su atención. Aquí podéis ver el ejemplo muy visual de un usuario. Esto es un usuario real para una marca de cosmética donde nosotros lo que hacemos es identificar su opinión. Está hablando de una marca y la identificamos a través de Twitter. Esto todos lo podéis hacer. A través de Twitter y a través de diferentes herramientas de análisis y monitorización podéis ver dónde se está hablando de vuestra marca. Y el consumidor que se llama AJ Pérez simplemente está diciendo que acaba de salir del gimnasio recién duchado, afeitado, que ha nadado mil metros en la piscina y que está listo para salir a vender. Claro, si analizamos lo que está diciendo podemos obtener información, podemos extraer insights y aprendizajes como por ejemplo que le interesa la cosmética, que es presumido, que hace deporte y que le gusta y que practica deportes para estar en forma y tener buena salud. Claro, si nosotros analizamos todas las opiniones de nuestros productos y de nuestros competidores y aglutinamos todas estas opiniones, al final podremos acumular una muestra quién sabe de mil, de cinco mil o de diez mil opiniones cualitativas que nos permitirán conocer lo que AJ Pérez y todos sus similares quieren y necesitan el entorno digital. Entonces, esto es muy importante si luego queremos generar contenido, contenido que sea atractivo y que impacte, tenemos que saber cuál es el lenguaje que está usando, cuál es el tono para luego saber cómo hay que aproximarse, si de una forma o de otra. Como os decía, este AJ Pérez en muchos casos podemos identificar si está en una plataforma o en otra. A veces podemos cruzar diferentes opiniones de forma multiplataforma y obtener más información sobre este usuario. Entonces, como os decía, es muy importante conocer quién es mi cliente, quién es mi consumidor y sabiendo eso sabré que tengo que crear cómo comunicar para llegar a sus necesidades e intereses. Si, por ejemplo, vosotros vais a crear una estrategia social media o ya disponéis de una, os será de mucha utilidad saber quién es el cliente, dónde está y qué le preocupa. Si ya habéis desarrollado un grupo de Facebook que tiene, por ejemplo, mil, dos mil, tres mil fans o los que sean, es muy interesante que hagáis focus groups dentro de vuestra propia plataforma. Es decir, a vuestros usuarios que ya os siguen es interesante que les lancéis preguntas en un entorno cerrado como, por ejemplo, una app y les hagáis preguntas sobre momentos de consumo, sobre preferencias, sobre necesidades para incrementar el conocimiento de vuestro cliente y usuario. Si, por ejemplo, tenemos un portal o una página de viajes a través de Internet, pues será interesante conocer el feedback de aquellos, pues, mil seguidores o mil fans que nos están siguiendo porque realmente nos van a dar información útil para mejorar y sobre todo para afinar el tiro. Al final, las redes sociales no son más que un entorno, que un nuevo campo donde desarrollar un nuevo modelo de negocio, pero este nuevo modelo de negocio hay que ir afinándolo cada vez más, a modo de prueba y error porque no es sencillo ni es fácil. Es muy interesante, una de las cosas que también os recomendamos, que analicéis muy bien los territorios de comunicación donde actúa vuestro usuario. Es decir, cuando tú analizas una conversación y tu usuario a lo mejor está consumiendo tu producto en una playa, en una fiesta, en un fin de semana o con los amigos o con la familia o cuando llega a casa, es muy interesante saber ese territorio de comunicación. ¿Cuál es? Porque sabiendo el territorio espontáneo donde nuestro consumidor se siente cómodo, podremos generar una estrategia que nos permite aproximarnos hacia él. Muchas veces, muchas marcas dicen, no, yo mi producto, el territorio es fiesta o el territorio es música, ¿no? Pero realmente tu consumidor cuando habla de ti, cuando habla de tu producto, no habla de música. Está hablando de relax o está hablando de escapadas o está hablando de aspiración, de que cuando consume tu producto está con unos amigos y, oye, se siente, pues, realizado. Entonces, ¿por qué estamos comunicando música si realmente nos están diciendo que ellos consumen tu producto de otra manera? Entonces, los territorios de comunicación, que son esos entornos donde se mueven nuestros usuarios y consumidores, son fácilmente identificables a través de las redes sociales y eso os va a permitir acortar mucho los timings y afinar mucho vuestras estrategias. Esto os va a permitir ganar efectividad y ventas. Saber realmente quién es el cliente, dónde está, qué le preocupa y en qué territorios debemos actuar, ¿no? Aquí, por ejemplo, os traemos un caso práctico, bueno, un ejemplo, ¿no? De una empresa del sector de la belleza, ¿no? De la cosmética. Y os lo he traído para que veáis que hoy en día en Internet es posible segmentar por tipos de usuarios, es decir, aquello que antes mucha gente dice, bueno, yo en Internet no sé quién es mi usuario porque, claro, hablan, pero yo no sé si, oye, es una ama de casa, es un niño, bueno, hoy en día es posible. Vosotros podéis identificar de forma semántica leyendo los contenidos, podéis saber si una persona está preocupada por un producto o por la categoría de anti-envejecimiento, si tiene problemas en la piel, si tiene, pues bueno, si es una mujer, si es embarazada, si es un joven, si es una niña, si es una fan del maquillaje, si es una chica joven, etcétera, etcétera, ¿no? O si es una persona tradicional de toda la vida que consume nuestros productos. Si vosotros sois capaces de segmentar, si somos capaces de segmentar todos estos núcleos y estos territorios, vamos a poder afinar muy bien nuestros contenidos, sabremos muy bien qué comunicar a cada núcleo, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día en las redes sociales? Que hoy en día en las redes sociales la gente dice, bueno, yo, ¿y ahora de qué hablo, no? O sea, ¿de qué hablo? O sea, ¿de qué contenidos hablo? Porque, claro, yo no sé si a la gente esto le va a gustar, no le va a gustar. Y lo que está sucediendo hoy en día con muchas empresas, que nosotros estamos todo el día en empresas, ayudándolas, vemos que, claro, se pasan meses y meses y meses y meses hasta que encuentran pues un modelo o una línea editorial, una línea de contenidos que les permita generar engagement, ¿no? Interacción. Entonces, ese engagement hay que generarlo a la inversa, hay que saber primero realmente quiénes son nuestros clientes, qué les preocupa y sobre todo cómo se estructuran, ¿no? Y cómo se agrupan en la red. Podemos ver también que a nuestros clientes podemos analizar que lo que más les preocupa son atributos relacionados con efectividad, con calidad, con hidratación, con textura, con fragancia, estamos hablando lógicamente de un producto de cosmética, ¿no? Pero podemos saber lo que le preocupa, podemos saber lo que le interesa y sabiendo eso, entonces es cuando generamos un contenido que pueda provocar una venta, ¿no? Como ya sabéis, en las redes sociales tenemos que generar contenido que ayude, que sea de utilidad y cuando seas capaz de convencer a tu usuario o a tu cliente, entonces es cuando te compra, ¿no? Por eso decimos que para generar ingresos en las redes sociales lo primero es tener un buen plan de contenidos, como se decía antes en la anterior ponencia, ¿no? El tema es cómo, cómo lo diseñas y aquí os estoy dando un poco las claves, ¿no? Es decir, realmente hay que saber cómo es nuestro consumidor, quién es y qué le preocupa, ¿no? Y bueno, cuando ya tenemos esta línea editorial, este plan de contenidos, debemos de saber y debemos de analizar muy bien ese rendimiento de contenidos, ¿no? Tenemos que saber cuáles son aquellos contenidos que generan mayor engagement, que funcionan mejor, que más interesan, porque a partir de ahí seremos capaces de perfeccionar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de diferentes ratios, de diferentes ratios y KPIs, ¿no? Que nos permitan saber realmente cuál es el porcentaje de afinidad, de aceptación, qué impacto están teniendo. Como ya sabéis, hay muchísimos KPIs, desde el número de comentarios, el número de likes, el número de comparticiones, de shares, todas las analíticas de Google, las analíticas de Facebook y de Twitter nos permiten saber realmente qué es lo que está generando mayor engagement. Esto es importantísimo, tener de forma estructurada un documento, una tabla Excel, donde tengamos todo registrado, ¿no? Donde sepamos realmente nuestros contenidos que mejor funcionan, los tengamos totalmente listados, los tengamos ordenados y sepamos el rendimiento que están generando en cada uno de esos días. O sea, tenéis que llevar un control diario de comentarios, de respuestas por post, por publicación, ¿no? Es decir, hay que llevar un análisis muy preciso. Y con todo esto vamos a ser capaces de captar la atención, ¿no? De captar la atención de nuestros usuarios para luego poder saber cómo impactar en él. Otra de las cosas que hay que hacer, otro de los pasos previos de este sallo es analizar cuáles son los influencers, los líderes de opinión que están generando impacto en nuestra categoría. Si, por ejemplo, nosotros somos una marca de cosmética, debemos de saber quiénes son aquellas personas que están generando influencia, que están generando impacto, recomendación, ¿no? quiénes son aquellos líderes de opinión, aquellos bloggers y aquellos prescriptores naturales que debemos de tener en cuenta. Es muy importante, hoy en día podéis analizarlo, podéis saber con detalle por volumen de impactos, qué impacto genera cada líder de opinión, cada blogger y a partir de aquí calcular realmente si merece la pena invertir en acciones de este tipo y en qué líderes de opinión vamos a tener que apoyarnos, el efecto de un líder de opinión puede ser brutal, por ejemplo, yo el otro día recordaba una agencia de viajes que se apoyó en una agencia de viajes especializada en deportes de viento, pues esta empresa se apoyó en un par de líderes de opinión que son profesionales de este deporte, que tienen muchísima audiencia y prescribieron a esta agencia de viajes. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fueron un traspaso de visitas brutal durante un periodo muy corto de tiempo pero muy intenso a la página web de la agencia de viajes, peticiones de viajes para la campaña de verano y finalmente el ROI es positivo. Claro, ¿qué le ha supuesto a nivel de inversión a esta agencia de viajes hacer esta acción con estos líderes de opinión? Pues bueno, le ha supuesto muy poco dinero y la efectividad ha sido muy alta. Entonces, lo importante es investigar, meterse en la red, analizar y si podéis contar con la ayuda de un experto, mejor que mejor porque os ahorraréis tiempo. Si no es posible, lo hacéis vosotros mismos. Miráis quiénes son los líderes de opinión, quiénes son los que realmente están generando influencia e impacto y de ahí extraéis los que os interesa tocar y llegáis a un acuerdo con cada uno de ellos, que sea lo más transparente y lo más sincero y honesto posible porque este entorno es muy transparente. Aquí podéis ver, claro, los mensajes positivos o las recomendaciones se expanden de forma exponencial y a veces y casi siempre en muchos casos si las acciones están bien hechas pues te llevas unas sorpresas muy gratas y muy positivas. En cuanto al tema de los influencers, comentaros varias cositas. Es decir, en los últimos años han funcionado muy bien los bloggers, los famosos bloggers. Esas personas que han montado un blog, que han hablado de una temática y que están todo el día pidiéndole a las marcas que les den producto para intentar de alguna manera testear, probar, publicar y demás. Pero hoy en día ¿qué está pasando? Que ya no generan la misma credibilidad que estaban generando antes. Entonces hoy en día el consumidor como es muy inteligente y es muy hábil, muy listo, lo que está haciendo es que no se crea a muchos de los bloggers y la tendencia actual es ir a identificar a aquellos líderes de opinión y a aquellos prescriptores naturales. ¿Qué es un líder de opinión? Bueno, pues es una personalidad con carisma, que tiene poder de influencia en un entorno determinado que tiene a muchos seguidores y que debemos de ser capaces de identificarlo. Tiene menos seguidores que un blog, pero son seguidores de más calidad y seguramente estarán en temáticas muy concretas. Entonces es muy importante saber tocar esas teclas porque hoy en día nos va a salir más rentable y el ROI va a ser más alto si acudimos probablemente a un líder de opinión muy concreto que a un blogger muy genérico. Luego lo que también sucede es que a los bloggers se les envían notas de prensa muy genéricas y esto, claro, tiene un efecto malo. Es decir, hay que cuidar mucho el comunicado, hay que cuidar mucho lo que tiene que decir un blogger, cómo lo tiene que hacer. Evidentemente no podemos influir en su opinión, pero lo que no podemos hacer es enviarle una nota de prensa y encontrarnos esa nota de prensa en muchos blogs porque realmente se ha generado un impacto malo. Y el tema de los prescriptores naturales son esas personas que están en tu grupo de Facebook, esos core fans que si están ahí es porque realmente les gusta tu marca. Entonces, a esas personas las tenemos que saber cuidar, tratar, mimar y premiar su participación. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues bueno, generando engagement y interacción a través de Facebook. Tenemos que saber quiénes son ellos, quiénes son cada uno de ellos, estar muy encima de ellos e incluso ofrecerles ventajas específicas. Con alguna marca, una marca grande, se están haciendo cosas tipo, pues bueno, aplicaciones específicas o clubs, clubs específicos donde se aglutinan o se agrupan estos core fans que son, imagínate, una marca de cafés que tiene, esto es un caso real, que tiene 140.000 fans, pues bueno, se llevó a cabo un proyecto de relación con líderes de opinión, es decir, eran 500 personas, las 500 personas más influyentes que había en el grupo de Facebook. Pues bueno, esto nos permitió saber quiénes eran, identificarlos y utilizarlos luego como altavoz, ¿no? Esto es muy interesante, utilizarlos como prescriptores naturales que son. Si esos prescriptores naturales nos los llevamos fuera del entorno de Facebook, algunos de ellos tendrán un blog, algunos de ellos tendrán un Twitter potente y estaremos trabajando las relaciones públicas de una forma muy efectiva, muy precisa, con gente muy afina a nosotros, ¿no? Es decir, vamos a intentar multiplicar nuestra fuerza comercial, ¿no? Si realmente tenemos a gente que está ahí porque, oye, le gustamos, pues intentemos apoyarnos en ellos, ¿no? Como punto 6, como recomendación número 6, es muy importante, como ya sabéis, analizar el comportamiento y el análisis, el rendimiento de vuestros competidores, ¿no? Es decir, saber qué están haciendo nuestros competidores en cada uno de los canales, tener un seguimiento mes a mes, continuado, saber realmente qué contenido les está funcionando, cuáles son aquellas mecánicas que no funcionan bien, aquellas que están triunfando, aquellas innovaciones, aquellas ideas. Es un trabajo de análisis y eso lo tenemos que hacer de forma precisa, ¿no? y de forma dinámica. A partir de aquí, pues bueno, es muy importante saber cuáles son los puntos y aspectos clave que les están funcionando para aplicarlos a nuestro negocio y esto es un seguimiento continuo que la verdad es que es muy útil, que muchas veces no tenéis tiempo para hacerlo y eso es normal, pero que es muy recomendable porque os agarraréis tiempo y sabréis qué es lo que funciona para generar más ingresos a través de las redes sociales porque al final si nosotros somos capaces de aglutinar a un gran volumen de usuarios o de fans en nuestro entorno, luego será mucho más fácil hacer acciones de promoción, acciones de venta directa o acciones de redirección al punto de venta. ¿El objetivo de todo esto cuál es? El objetivo de todo esto es poder tener una comunidad de fans, una comunidad de usuarios que sea muy muy grande, que sea muy, y que esté lo más integrada o lo más vinculada a nuestra marca porque si conseguimos eso vamos a conseguir tener una masa de clientes actuales y potenciales en un entorno cerrado como si fuera una pecera donde podremos relacionarnos con ellos. Cuando los tenemos en este entorno pues qué podemos hacer pues diferentes acciones, acciones promocionales, les podemos regalar o dejar probar samplings de producto, pueden ser los primeros en conocer las últimas novedades o incluso que esto se está empezando a hacer bastante, es llevar a cabo acciones de marketing directo tradicionales de toda la vida pero en Facebook. ¿Qué significa? Pues imaginaos, marca de cosmética que tiene 40.000 fans que lanza una acción, una promoción que sea a todas nuestras fans que compren dos o tres productos en los próximos 15 días automáticamente y que participen evidentemente y que rediman los códigos a través del grupo de Facebook y de la aplicación especial pues les ofreceremos un lote para ir a la playa, para este verano, etcétera, etcétera. Es decir, como disponemos de este entorno cerrado que nos permite atraer la atención de gente potencialmente interesada en nuestro producto podemos lanzar acciones comerciales pero lo que no podemos hacer es lanzar una acción comercial en el muro de Facebook, en el muro de Twitter. Sí que lo podemos hacer, hay empresas que lo están haciendo, Dell lo está haciendo, empresas de outlet lo están haciendo, Privalia lo está haciendo pero bueno, son negocios muy concretos, muy enfocados a la venta directa. Si nuestro negocio o nuestro producto no es tan agresivo a nivel comercial hay técnicas que nos permiten vender de forma indirecta. Luego otro punto que es muy interesante es todo el tema de tengo 15.000 fans y con esto ¿qué hago? Es decir, no tengo ni los nombres, no tengo ni los apellidos, no sé dónde vive, no tengo su mail, bueno, pues lo que aquí es muy interesante hacer es transformar de alguna manera todos estos fans en datos. ¿Cómo? A través de un CRM, a través de un CRM que esté dentro de Facebook. Es decir, todas las técnicas de marketing que se están llevando a cabo, que se han llevado a cabo en los últimos 15, 20 años, marketing directo, CRMs, estrategias de promoción, captación, todo esto hay que integrarlo en las redes sociales. Ahora tenemos la gran suerte de que tenemos este nuevo entorno que nos permite estar más cerca del usuario y a un coste baratísimo. que es una base de datos llamémosle viva que va evolucionando. Hay fans que se suben y otros que se bajan, pero de alguna manera lo que tenemos que ser capaces es de crear esta comunidad y sacarle rendimiento a esta comunidad. Lo que os decía, traspasar, por ejemplo, a un fan en un lead, es decir, con nombre, con apellido, con mail, con número de teléfono, con población, etcétera, etcétera. Si tenemos esta información, nosotros ya le podemos enviar una newsletter, nosotros ya le podemos enviar una oferta, las Minut, ya le podemos enviar cualquier tipo de comunicación comercial y eso al final os va a generar una venta y os va a permitir generar más ingresos en las redes sociales. Y este al final es el punto o es el objetivo de todos los que supongo que estáis aquí, que tenéis un proyecto o que lo vais a crear, porque al final las redes sociales, un poco lo que yo os quiero transmitir, es que os pueden ayudar a generar ingresos ingresos a bajo coste, es decir, hay que ir con cuidado con todas esas inversiones de marketing tradicional que podamos hacer porque nos van a salir muy costosas y su efectividad va a ser dudosa y su trazabilidad todavía más, es decir, creo que es muy importante que sepamos utilizar todas las herramientas que existen, que sepamos combinar herramientas tradicionales de marketing directo y de CRM y traspasarlo a este entorno social media. Y como seguramente todos os preguntaréis o alguna vez os habréis preguntado es, claro, a mí me supone un poco de vértigo esto de las redes sociales porque claro, ¿y si tengo un problema? ¿y si alguien me critica? ¿y si tengo un pollo? ¿cómo lo soluciono? Pues bueno, la mejor manera de prevenir es estar presente, es estar monitorizando la red de forma continua a través de Twitter podéis monitorizar perfectamente vuestra marca a través de diferentes algoritmos y herramientas de monitorización gratuitas, con eso tenéis más que suficiente porque esas herramientas gratuitas incluso partiendo desde un Google simple ya os van a permitir conocer las opiniones más sensibles y más peligrosas para vuestra reputación y eso es importantísimo, o sea, tenéis que estar todo el día encima porque bueno, no tiene por qué pasar nada pero si pasa como mínimo que sepamos actuar, y si pasara algo antes de que pase tenéis que tener un protocolo saber cómo interactuar si por ejemplo tenéis una crítica en un entorno o en un foro que tiene cuatro seguidores o un Twitter o que tiene diez followers pues tampoco nos pongamos muy nerviosos porque tampoco va a pasar nada si contestamos a lo mejor la pelota se hace más grande, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que vuestros propios fans o vuestros propios usuarios ellos mismos también nos van a defender porque por eso son fans y usuarios de vuestra marca y muchos de ellos van a salir en vuestra defensa esto con muchas experiencias que hemos tenido lo hemos visto antes de actuar la propia gente nos cubre o nos defiende y esto está muy bien porque genera una sensación de transparencia muy interesante y esto genera credibilidad ¿no? Al final ¿qué es lo que nos interesa? Pues lo que os decía muy importante todo el tema de la monitorización y entonces un poquito como conclusión me gustaría si queréis luego hacemos un poquito de debate como conclusión deciros que ¿por qué es tan importante utilizar herramientas de social analytics and intelligence optimization o sea ¿por qué todo esto tan laborioso? ¿por qué tengo que hacer todo esto si puedo abrir un Facebook y generar contenido y a ver qué pasa? Pues todo esto hay que hacerlo hoy en día porque todo esto se ha sofisticado mucho antes abrías un Facebook abrías un Twitter y bueno ibas capeando la jugada y a ver qué pasaba ¿no? Hoy en día ya no o sea un usuario de media puede llegar a seguir a 50 marcas claro o sea el ratio de visibilidad de cada marca ha bajado en picado por lo tanto tu contenido todo aquello que tú tienes que saber explicar tiene que ser mucho más interesante que lo que explicabas hace 5 meses claro esto hay que tenerlo en cuenta porque esto en el entorno tele en el entorno tradicional no pasaba tú antes emitías un spot un anuncio una pancarta o un anuncio en una revista si tenías una pyme y ala a correr no ahora es diferente ¿no? ahora tienes que estar analizando de forma continua a tu usuario a tu consumidor tienes que saber qué le preocupa y qué le interesa porque a lo mejor en enero le interesan unas cosas y en mayo ya no le interesan y esto se hace a través del análisis del comportamiento del consumidor si estamos analizando y monitorizando el entorno social media de esta forma tan analítica seremos capaces de identificar las tendencias las tendencias las preferencias de los usuarios por ejemplo para una marca concreta una marca concreta de crema bueno perdón de crema de una marca cosmética que vende cremas exacto nos dimos cuenta de que sus usuarios utilizaban la crema para un objetivo concreto que era nutrir la tapicería de los coches y dices bueno pues no tiene nada que ver porque estamos vendiendo un producto que es para el cuidado de la piel de la mujer bueno pues dándote cuenta de esto se generan contenidos que van enfocados en esa dirección ¿no? pues para encontrar nuevos nichos nuevas oportunidades y que nos puedan permitir generar nuevas ventas ¿no? pues estos cambios que van surgiendo y que pueden parecer tontos o estúpidos al usuario le interesa ¿no? por lo tanto nosotros lo tenemos que tener en cuenta en nuestro plan esto nos permite obtener insights e innovaciones las redes sociales o sea es un pulso es un entorno que nos permite saber cuál es el clima social con lo cual tú aquí puedes extraer tendencias que te aporten valor diferencial en definitiva tenemos que ser capaces de acortar los timings cuando vemos una oportunidad cuando vemos una una novedad algo diferente que nos llame la atención tenemos que actuar de forma rápida de forma rápida para generar impacto entre nuestros consumidores y nuestros usuarios porque este entorno está en constante evolución es muy cambiante y un día estás arriba otro día estás abajo y esto es un poquito el learning ¿no? que me gustaría para finalizar que me gustaría transmitiros lo de las redes sociales es una montaña rusa con todos nuestros las empresas con las que colaboramos lo vemos ¿no? o sea un día el cliente te quiere matar porque la cosa está yendo fatal y de pronto lanzas una acción de co-creación ¿no? por ejemplo imaginaos lanzamos una acción de co-creación donde permitimos al usuario que nos está siguiendo en Facebook que nos diga pues cuál tiene que ser el nombre o el envase o el aroma de nuestro nuevo producto ¿no? imaginaos que dejamos participar al usuario en el proceso de creación del producto bueno pues este tipo de acciones que son baratísimas te permiten generar un engagement y te permiten captar una cantidad de fans alucinante ¿no? pues bueno estas acciones un día te pueden disparar de la miseria llamémosle al éxito rotundo ¿no? y esto está pasando día tras día por eso es importante ¿no? que estemos encima del entorno que lo sepamos analizar que lo sepamos interpretar que sepamos conocer muy bien al consumidor y a partir de ahí que actuemos en consecuencia acciones las que queráis organizadas por acciones de promoción de fidelización de crowdsourcing de lo que sea pero antes de diseñar cualquier acción es muy importante este análisis previo luego la acción saldrá sola y el objetivo saldrá solo así que nada os animo a que lo intentéis a que lo probéis y para cualquier cosa que necesitéis pues bueno yo estoy en contacto estoy en contacto con todos vosotros y a vuestra disposición para hablar de lo que queráis muchas gracias gracias